Con lesiones en distintas partes del cuerpo quedó Margarita Betancur y Miguel Ángel Barrios, quienes viajaban en una motocicleta y colisionaron en el costado izquierdo de este carro, y posteriormente impactaron en la parte trasera del mismo automotor. Suceso ocurrió la noche de este jueves en la Rotonda del 7 Sur, en Managua. El carro venía en su carril derecho, la moto invade el carril izquierdo, entonces, si usted mira, ellos pegan en la parte de atrás del carro. Según la ley de tránsito, yo soy abogada y yo sé que así es, porque esa vuelta es para girar para allá, no es para agarrar recto para acá al fondo. Cuando ellos caen es cuando colisionan con la parte de atrás. Por su parte, familiares de la mujer alegaban que el culpable de ocasionar el accidente era el conductor del carro, y que su pariente iba en el carril de preferencia. Sin embargo, el chofer del carro aseguró lo contrario a esta versión. Ellos iban al carril derecho, y mi tía venía con el supervisor al carril izquierdo para entrar a lo que es hacia el sur. Pero vino el carrito blanco y lo invadió, porque él venía al carril derecho, cerrado, y el carril derecho es solo para entrar a la derecha. ¿No la vio? No, es lo que alega que dice que el que le invadió el carril fue la moto, pero nada que ver, vino un muchacho que venía detrás y el más le indicó. Ellos vienen detrás de mí, no es como ellos dicen, que vienen de Disexa para acá. Ellos me invadieron el carril a mí. Si vos te fijas, tomale foto al vehículo, me dieron en el costado. Entonces, ellos son los que me invaden el carril a mí, no es como ellos dicen. Supuestamente los motorizados, al momento del hecho, iban de su centro de trabajo hacia sus casas. Sí, ella iba para su casa en el recorrido. Esa moto es de la empresa. Ella venía con un conductor. La mujer fue trasladada al hospital militar Alejandro Dávila Bolaños, mientras el conductor recibió atención prehospitalaria por socorristas de una ambulancia, y posteriormente fue trasladado al mismo hospital. En tanto, agentes de tránsito a través de las investigaciones determinarían la responsabilidad de los involucrados. ¡Gracias!